Unos por pobre y fe hombre pelando Yo tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo Yo sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me viene Yo tengo la camisa negra y una pena que me duele mal Parece que solo me quedé, tu fuegura tonta, tu mentira Qué maldita mala suerte la fría y aquel día te encontré Por detente de menos me alejo de tu amor Y aunque te he morido y lleno de dolor Respiré de ese humor a lo largo de tu adiós Y desde que tú te fuiste solo tengo Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto Cada, cada, cada bebé te digo con disimulo Ya tengo la camisa negra y debajo tengo en mi futuro Pa' enterrártelo cuando quieras mamita ¿Cómo están los ánimos para cantar esta tarde en La Habana? No los escucho ¿Cómo están los ánimos para cantar esta tarde? Tengo la camisa negra y a tu amor no me interesa Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe apurar Tengo la camisa negra y a tu amor no me interesa Tengo la camisa negra y a tu amor no me interesa Tengo la camisa negra y a tu amor no me interesa Tengo la camisa negra y a tu amor no me interesa Tengo la camisa negra. Yo tengo la camisa negra Tengo la camisa negra y a tu amor no me interesa Tengo la camisa negra, Tengo la camisa negra, y hospitalized Te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo el difunto Tengo la camisa negra, mujer negra, tengo el alma Yo por mi cerní la cama y casi pierdo hasta mi cama Cama, 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 bebé, te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo el difunto